la liquidación de los haberes, hasta ahí llega nuestra, digamos, nuestra responsabilidad y lo hacemos como todos los meses, contando las asistencias y las inasistencias, como en cualquier organismo de Estado y como en cualquier trabajo público o privado. No hemos tenido ninguna directiva de algún cambio. Nosotros lo agravamos hasta el día de hoy y pasamos toda la información a la Dirección Provincial de Informática que depende de Hacienda. No hemos tenido hasta hoy ninguna otra directiva, ninguna otra normativa de procedimientos diferentes. Daniela, ¿cuántos son los docentes? No sé si lo tienen contabilizado, que les han pasado faltas, ¿cuántos son los días en promedio que han faltado? Mira, no te puedo dar datos oficiales porque hasta el día de ayer siguen llegando planillas de asistencia, siguen grabando muchísimo el trabajo porque cada liquidador, digamos, tiene alguna zona, tiene varias escuelas a su cargo, así que es como mucho el trabajo. Sí tenemos, la pedimos en tres ocasiones a las planillas y el mayor porcentaje de ausentismo fue en el 1 al 10 de marzo. Pero recordemos que en los niveles que más ausentismo hubo fue en primario inicial porque aún no comenzaban las clases que tienen el 6 como son las clases en secundarias. Entonces por eso es muy relativo a la fecha, es muy relativo. Pero después del 10 aumentó la presencialidad, así que es muy relativo. ¿Cómo va a ser el trabajo? Usted me está diciendo que el descuento se va a hacer. Nosotros hasta la fecha hemos trabajado y hemos pasado, digamos, las asistencias y las inasistencias. No hemos cambiado las formas. Sí da mucho trabajo, más que nada en secundaria, porque recordemos que los profesores es por hora cátedra. Pero hemos trabajado con toda la documentación que nos han ido pasando los directores, las planillas de asistencia que nos han dado los directores. Sí ha sido mucho trabajo, pero todo el personal ha estado trabajando mucho, pero hasta el día de hoy terminamos. Terminamos con las planillas de asistencia que se presentarán hasta el día 16. Bueno, muy bien. La palabra entonces de la secretaria administrativa del Ministerio de Educación de la Provincia, aclarando el tema del descuento de los días de huelga. Ahora sí, vamos a una pausa. ¿Le parece, chicos? Me parece. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a la primera en la información, luego seguimos con más Dinámica por Sonda TV. Ya volvemos. Toda la luz. En Pocito, seguimos trabajando en la mejora de caminos. Finalizamos las obras de pavimentación de calle David Chávez, que se suma a las mejoras realizadas en calles 7, 8 y 12, como también otros sectores, en donde se concretaron trabajos de bacheo. Estamos trabajando en calle 8, sector comprendido entre San Miguel y Canal Céspedes, como también en Vidart, entre 12 y 13, que próximamente serán afaltadas. En Pocito, trabajamos los caminos que conducen al futuro. Armando Sánchez, Intendente. Armando Sánchez, Intendente. El día que quieras. El blend que quieras. Porque la vida es todos los días. Bodega Canciller. Usemos el agua potable con responsabilidad. Evita derrochar con estos consejos. Cerrá el grifo mientras enjabonás los platos. No dejes agua corriendo si no la utilizás. Revisá las cañerías de tu hogar y asegúrate de que no haya pérdidas de agua. Una gotera puede desperdiciar hasta 5.000 litros en un solo día. Cerrá el grifo mientras te cepillas los dientes. Utiliza un vaso para tu limpieza dental. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto.